Música Buenas tardes Pues aquí estamos en este dominguito Tranquilo, medio nubladito Vamos a prepararnos hoy Este, pues nomás para Para pasarla Unos pequeños filetitos de Pequeña, ¿verdad? De carpa Bien frititos, a ver que tal nos salen ¿Cómo creen que vaya a quedar? ¿Más fresco? No, me quede bárbaro Y pues va a ser así, improvisado Digamos, tantita sal Con la sal que requiere, nada más Ni más ni menos, un poco Vamos a empezar con este proceso Y claro, no podía faltar Come frutas y verduras Y su respectiva Aquí ya, ahora sí que ya podemos echar este Con medida Todo con medida Este Es una cervecita Porque siempre el pescado es bueno acompañarlo Pero con una buena cerveza Mira nada más Con esta sábana tengo para llenarme La neta que sí Mira nada más Chulada Y aquí pues tengo a las Los filetitos de la De la mamá de Pues de la que se sacrificó ¿Qué fue esta? Son más pequeños Y los vamos a hacer filetitos De carpa Bien frititos A la leña Ay papá Ahí te encargo Y pues vámonos Nos recio Ahorita en un rato más Nos vemos allá en el sartén Cheye Vamos recio ¿Qué vamos a hacer? Por aquí la jefa Va a hacer una buena salsa Tomate tatemado Chilito Zulamero Pero Verde Y vamos a lo recio Con el peñuelo de filetona Mira nada más Nosotros aquí acostumbrados Vamos a ponerle un poquito de harina Esto te protege el pescado Que no se te reseque Y sobre todo también De que no se te pegue En el sartén Todos los recovecos Dijera mi papá Aquí mira Esto va a ser una bomba de sabor Como bien yo les digo A todas esas pericolas A mi la verdad Con el pecado grito Pues no Nunca me lleno Nunca me pastilla Mira nada más Esta sabana Son bombas de sabor Va para allá Mira ¿Sartén? Ya está en su marco Quiero pensar Mira Así nomás Dijo aquel de Así nomás quedó Y empezamos con el proceso De la britanga En este dominguito En familia Y ahorita Vamos a regresar Cuando ya esté todo La gas agua Ya disfrutaron Vamos a regresar Pues bueno amigos Esto ya quedó Aquí está La sabana Que les dije De sabor Sabana de sabor Pues lo tuve que partir A la mitad Porque estaba muy grande Y creo que Pues no Pensamos que había En el sartén Y pues ahorita Pues Un pedazo Y miren Nomás quiero que observen Que observen Y cuando puedan Lo hagan Así nomás Una buena bomba De sabor Si no vengas Para hacérselo Miren nomás Así Claro Con la salsa molcajetada Que ya les había comentado Hace rato Que no lo hice yo Le hice una dama Y quedó Pero Del alto nivel Imagínate algo así Respectivo limón Y sabes Después que lo tienes Que hacer Nomás degustar Esto es lo que Tienes que hacer Mmm Mmm Que rico Esto es la mamá También Comiendo Ahí pueden ver Dale Miren ¿Tiene de Víctor No? Súper riquísimo Y de lo más sano Se lo recomiendo Por siempre Acompañado De una muy buena cerveza Vamos Horacio Y nos vemos Hasta la próxima Bendiciones para todos ¡Suscríbete al canal!